La prensa libre e independiente es un pilar fundamental de la democracia, y esto lo sé bien como periodista. Pero la prensa servil a intereses particulares, en cambio, la destruye. Cuando la prensa es utilizada como una palanca política para lograr cuestionados negocios, la gente deja de creerle. Cuando la prensa es utilizada con la única intención de destruir a un gobierno y de dividir, la gente deja de creerle. Por eso no me asombran los resultados de la encuesta del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información Proledi, en alianza con el Centro de Investigación de Estudios Políticos CIEP de la UCR, que empieza ya a revelar las graves consecuencias de pisotear sistemáticamente los valores del buen periodismo. Ustedes los conocen muy bien. Son el mismo puñito de medios que defiende a capa y espada su multimillonaria pauta pública. Porque en el anterior gobierno, escúchenlo bien, estos medios se repartieron más de 12 mil millones de colones en pauta. Un platal para desinformar con el dinero del pueblo. La prensa parcializada ha hecho un trabajo tan sucio que ya más del 67% de los ciudadanos desconfía de todos los medios de comunicación. Es muy triste constatar que un 20% respondió que ningún medio es creíble. Oigan esto, ciudadanos. Un 82% no confía en Teletica y un 84% no confía en Repretel. El moribundo diario La Nación tiene apenas un 2.79% de credibilidad. Y el periódico tóxico, CR Hoy, un mínimo 1.69%. Como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Ahí están las consecuencias de una descarada agenda desinformativa y manipuladora. Cuando preguntan, por ejemplo, quiénes son los periodistas con mayor credibilidad en Costa Rica, el 57% dice que no confía en ninguno. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante. Casi la mitad de las personas evita de manera consciente ver o leer noticias. Y no es que no quieran saber qué es lo que pasa. Pero como desconfían de los medios y quieren proteger su salud mental, evitan exponerse para no llenarse de amarillismo, pesimismo y violencia, por eso no las consumen. Vean estas frases impactantes de los encuestados. Dice la gente, brindan solo mentiras. No me parece que sean objetivas. Han dejado de ser fidedignas. No son confiables. No tienen credibilidad. Son tendenciosas. Emiten noticias falsas. Los periodistas y los periódicos solo dicen las cosas que les convienen. Esto confirma que la prensa parcializada está acabando su propia tumba, como los dije, al ignorar los valores y principios del buen periodismo esenciales para preservar nuestra democracia. Pero por dicha, cada vez es más difícil engañar al ciudadano, quien percibe clarísimamente la manipulación, la falsedad, el sesgo y los intereses políticos o empresariales. Y por eso, señores, es que no les creen. Por ejemplo, este párrafo del estudio, véanlo ahí. Las personas no confían en su trabajo ni están de acuerdo en que siempre digan la verdad. Dudan sobre los verdaderos intereses a la hora de informar. Solo la mitad de la gente ve los noticiarios de televisión. Apenas un 16% escucha la radio y un pírrico 10% lee los periódicos. ¿Y saben ustedes por qué no los consumen? A la pregunta de si los medios de comunicación son equilibrados, ¿qué contesta la gente? Un 47% dice no. Dicen la verdad los medios. 71% dice no. Responden a los intereses de sus dueños. 73% dice sí. Es importante mencionar como parte del estudio que casi todos entendemos que la libertad de expresión es un derecho. Y un 90% rechaza que se ataque o que se ofenda a los medios de comunicación. Porque el ciudadano comprende que son de suma importancia y que definitivamente hay que defenderlos. Por eso me alegra saber que cuando le preguntan a la gente, el 95% de los encuestados no pudo precisar un solo ataque contra la prensa. Porque aquí, señores, no se ha amenazado a ningún medio. Ningún periodista ha sido despedido, encarcelado o expulsado del país. Aquí los hemos invitado vementemente a reconsiderar su enfoque tóxico y destructivo. Pero siempre respetando su legítimo derecho a publicar exactamente lo que les parece. Tristemente, lejos de querer rectificar o unirse a la lucha común por un mejor país, en su soberbia y en su prepotencia, prefieren seguir hundiéndose y de paso erosionando la confianza de la gente. Pero quiero decirles una cosa. Sin credibilidad no hay audiencia. Y sin audiencia, ¿qué es lo que están haciendo los medios? Morirse solitos, enterrarse solitos. Muchas gracias. 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 Gracias.